¿Qué tal? ¿Cómo están? Para el día de hoy, la Asamblea Legislativa tiene una sorpresa preparada, una excelente noticia, la cual va a salir el día de hoy desde la Asamblea Legislativa para todo el pueblo salvadoreño. Esto es algo que se estaba esperando desde hace bastante y vamos a ver de qué se trata en un par de segundos, así es que bienvenidos sean todos y vamos, démosle con todo. Bueno, el día de ayer informaba nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, es decir, se viene, ¿verdad? Se viene esta plenaria para el día de hoy, pero no es cualquier plenaria el día de hoy. Bueno, el día de hoy va a haber un anuncio o una sorpresa bastante importante para el pueblo salvadoreño que se va a convertir en ley y que va a beneficiar a la gran mayoría de los salvadoreños. Vamos a ver entonces acá de qué se trata. Vamos iniciando acá y lo primero que tenemos es esto. Bueno, sin anestesia, ¿verdad? Sin anestesia veamos la notición. Y es que el diputado Cristian Guevara daba a conocer al pueblo salvadoreño que en la plenaria del día de hoy habrá excelentes noticias. ¿Cuáles son esas excelentes noticias? Pues se las mostramos aquí a continuación. Una de ellas, bueno, aquí la se enumera y él dice, en la plenaria del día de hoy aprobaremos, primero, alivio económico al bolsillo de los salvadoreños en factura de anda. Excelente, ¿verdad? Claro que sí. Ante eso, aplausos. Las facturas de anda, entonces va a haber alivio ahí. Así es que esto es una noticia que beneficia a muchos salvadoreños, más que todo en la parte económica, ¿verdad? Pero no solo eso, tenemos más por acá de lo que está mencionando el diputado Cristian Guevara. Y dice, el eliminar deuda completa en sectores que antes fueron dominados por las estructuras delincuenciales. No, hijo de la hacha. Definitivamente, lo que es bueno, hay que aplaudirlo, ¿verdad? Y esto es algo digno de aplaudir por parte del trabajo que están realizando los diputados de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver acá, entonces, mis amigos, también otra cosa que ha dado a conocer, que se hará, es que 3 dólares con 25 centavos será la tarifa fija durante 10 años. Dios, qué notición, mis amigos, es que esto, en verdad, ustedes y yo estoy más que seguro que se dieron cuenta que por ahí andaban algunas papeletas o unos recibos de anda en los cuales se mostraba que tenían que pagar hasta 4 mil y fracción de dólares. Sí, 4 mil y fracción de dólares. Y entonces, hijo de la hacha, ¿y cuánta agua? ¿De dónde salió? ¿De dónde la gasté? ¿Cómo fue esto? Eso me parece que fue en una iglesia, en una parroquia, ¿verdad? ¿Ustedes vieron esa noticia? Pues, si no la vieron, le salía el recibo como de 4 mil y fracción. Bueno, quizás vieron esa información, los diputados dijeron, no, tenemos que trabajar, vamos a ver cómo está la cosa por acá. Y miren ahora, entonces, gracias al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, es que hoy se hará esto, mis amigos. 3.25 será la tarifa fija durante 10 años para zonas de servicio irregular y áreas recuperadas gracias al éxito del Plan Control Territorial. Excelente, ¿verdad, mis amigos? Eso, gracias a ese gran trabajo que están realizando las diferentes autoridades. Entonces, gracias a Dios, en primer lugar, y luego al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele. En estas áreas donde se ha recuperado esas viviendas, ahora van a tener esa tarifa fija por durante 10 años. ¡Qué notición, verdad! De igual manera, esto incentiva a aquellas personas que dicen en ese momento, bueno, yo no tengo casa, voy a ver a dónde me rebusco, dónde encuentro una barata. Bueno, el ministerio de vivienda tiene en este momento lugares a los cuales pueden ir para poder solicitar un crédito de las viviendas que han sido recuperadas a un más bajo precio y también se les está dando el préstamo para poderlas levantar, ¿verdad? Porque algunas solo era el terreno que quedó, ¿verdad? Quedaron sin puertas, sin ventanas, sin duralitas, todo eso. Pero hay facilidades, así es que ahora no existe ese temor de que ahí están las estructuras delincuenciales. Así es que sería una buena opción para aquellos que quieren tener vivienda propia y a un precio accesible. Y ahora también, de esta manera, incluso van a tener esa ventaja de que por 10 años el recibo va a estar fijo a una tarifa de 3.25. ¡Excelente, verdad! Claro que sí, aplausos ante esta situación. Algo más que se muestra por acá es que también da a conocer que 7.5 será la tarifa mínima en sectores de alta plus valía. Es decir, a donde las viviendas ya, bueno, ahí andan los precios bastante altos, ¿verdad? Ahí sí, como las zonas, ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cómo llamarlas? Las zonas aquellas donde está, que hay más movimiento, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Entonces, sería que ahí sí le va a tocar pagar un poquito más, ¿verdad? 7.5, pero tarifa mínima en esos sectores. Ahora, vamos a ver también, menciona otra cosita que se va a dar el día de hoy. Dice que en la industria, comercios húmedos, como los Cargo H, tendrán una cuota mínima de 14 dólares. Recuerden, estamos hablando de cuotas mínimas, una de 7.5 y una de 14. Esas son las cuotas, no máximas, no se vayan a confundir, ¿verdad? Tampoco, son mínimas. Ahí dice, 7.5, tarifa mínima en sectores de alta plus valía. Y las industrias y comercios húmedos, como los Cargo H, tendrán una cuota mínima, mínima de 14. No que eso van a pagar, una cuota mínima. Ahora, también se muestra por acá, alternativas de pago y financiamiento para la población en general que posea deudas con ANDA. Gracias al trabajo del, bueno, el presidente de ANDA, gracias a él, dice que se va a dar esto también. Entonces, se le va a dar alternativas de pago para la población en general que posean deudas. Con el plan control territorial se recuperaron las casas y la ministra de vivienda, Michelle Sol, y el ministro de vivienda se las regresó a sus legítimos dueños. El ministerio, perdón, de vivienda se las regresó a sus dueños, dice por acá. Ah, y les recuerdo que la bancada Cian aprobó la ley del agua. Recuerda por acá, Cristian Guevara al pueblo salvadoreño. También esto es un estado que funciona, así lo deja ver él, es un estado que funciona. Por eso duele ver que no tengamos conciencia y desperdiciemos el agua de esta manera, dice, regando la acera mientras vemos el celular. Vamos a cambiar eso también. O sea, que van a haber multas, ¿verdad? Con esto lo que está mencionando es que también van a haber multas. Multas, vamos a ver por acá. Ese es el video que dice Cristian Guevara, ¿verdad? Que duele que se haga esto, que se desperdicie, que se tire el agua mientras están viendo el celular. Es decir, se va a cambiar eso también. ¿Qué quiere decir entonces esto? Lo que quiere decir es que van a haber también multas para aquellos los cuales estén tirando el agua, así, ¿verdad? Bueno, me evito la palabra de decir, ¿verdad? Pero ustedes ya saben cómo se le llaman a esas personas que la están tirando así, a la diestra y siniestra, el agua, ¿verdad? Así es que como que si son, bueno, ahí póngale ustedes lo que quieran, ¿verdad? Pero esto es algo que no se puede permitir, por eso lo dice por acá el diputado Cristian Guevara. Aquí lo dice claramente, dice, por eso duele ver que no tengamos conciencia y desperdiciemos el agua de esta manera. Regando la acera mientras vemos el celular. Vamos a cambiar eso también. No, hijo de la H. Es decir, se vienen al mismo tiempo las multas. ¿Por qué? Porque, claro, se tiene que dar beneficios al pueblo salvadoreño, pero también se tiene que regular en algunas cosas. Si en este momento se van a poner precios, digamos, ahí accesibles o las tarifas accesibles, ¿verdad? Para el bolsillo de todos y con nosotros los salvadoreños. Pero también se tiene que garantizar que no se desperdicie el vital líquido, recordémoslo. Así es que hay que ser un poquito más conscientes en lo que es cómo administramos este líquido, ¿verdad? Al cual, claro, todos tenemos derecho. Bueno, estaba mencionando esto, ¿verdad? Anda dará beneficios a propietarios de casas que fueron ocupadas por las estructuras de negociales. Ya vimos cuál es ese beneficio. Los que fueron exiliados, mencionaba por acá el diputado Cristian Guevara, dice, los que fueron exiliados de sus hogares por los miembros de estructuras de negociales están regresando a recuperar sus casas que en su mayoría tienen cortado el servicio de agua porque jamás se pagó. Sin el régimen de excepción, nunca hubieran vuelto a sus casas y para ellos principalmente va este beneficio. Anda, de hacer reajustes en las zonas que fueron controladas por las estructuras delincuenciales. Así lo menciona. Excelente, ¿verdad? Bueno, por su parte también CEPA muestra que está trabajando. El puerto de Acajutla va creciendo a un ritmo de un 15 a 20% anual. Lo recibimos obsoleto, con cero inversión. Así lo explicó el titular de CEPA, quien es Federico Anniker, quien muestra también estas imágenes acá de cómo es el puerto, de cómo se está trabajando y está creciendo, ¿verdad? En un 10 al 20% y lo recibieron obsoleto, dice. Y ahora para ponerle la cereza al pastel, como siempre les digo, aquí tenemos que el día de ayer fue otro día más con cero homicidios. Aquí vemos, finalizamos el lunes 19 de agosto con cero homicidios a nivel nacional. Otra excelente noticia. Todo esto es gracias a Dios en primer lugar y gracias al trabajo que está realizando el presidente de la República, Nayib Bukele, quien, bueno, se encuentra trabajando 24-7 para poder dar esa paz, esa seguridad y esa tranquilidad a todos y cada uno de nosotros los salvadoreños. Excelente, mis amigos. Bueno, ahí está. Claro que sí. Excelentes noticias. Excelente lo que se va a dar el día de hoy. Lo que se va a aprobar el día de hoy allá en la Asamblea Legislativa. Así que vamos a estar pendientes. Vamos a ver el momento en el cual ya estén estas leyes aprobadas para el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Y para, pues, tener esas nuevas cuotas, ¿verdad? Esas cuotas y esos beneficios. Claro que no aplican para toda la población salvadoreña en general, pero sí hay muchos que van a salir beneficiados. Ahí está, mis amigos. Así es que, bueno, esto sí beneficia a todos, ¿verdad? Lo que van a ver esos planes para poder pagar las deudas si es que se tienen ante ANDA, ¿verdad? Alternativas de pago, como veíamos, para pagar esos recibos atrasados o esas deudas que se tienen con ANDA. Por eso decía, alternativas de pago y financiamiento para la población en general que posee deudas con ANDA. Gracias al trabajo del presidente de ANDA. Alemán, ¿verdad? Rubén Alemán. Ahí lo tienen. Bueno, mis amigos, gracias a todos los que se conectaron. Se les agradece de todo corazón. Bueno, si creen que hacemos un buen trabajo dándoles acá la información, les invito a dejar su like y compartir. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Pásenlo mejor el resto de este día martes. Y recuerden, el día martes no te cases ni te embarques. Hasta la próxima. Bendiciones.